Sobre este problema que tengo de la regeneración urbana, realmente yo lo que voy a pedir mañana es que hay una sesión, pues no. Lo que voy a pedir es que se haga una revisión, porque está exageradamente alto los precios. En Girón existen dos semáforos, los dos ubicados en el trayecto de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, en la intersección con la vía hacia San Fernando se localiza el primero, y el segundo en la intersección con la avenida Cristóbal Colón. De estos aparatos, los dos no funcionan correctamente desde hace meses. En octubre del año anterior hay un pronunciamiento legal en el cual se determina que la ley es clara, para qué tipo de vehículos se puede instalar en este caso la sirena. Yo no entiendo por qué está instalado en el vehículo de la alcaldía. Recuerde también que en agosto del año anterior aquí se habló de la intervención en vías particulares, y yo entiendo que en su momento no dábamos nombres, pero yo sí decía que sabemos quién fue. Se determinó aquella intervención con la maquinaria pesada, en vías particulares, sin el permiso de consejo. Para mí es un gusto, un honor saludar en este día a los más pequeñines de nuestro pueblo, a los niños y niñas que se encuentran presentes en este momento. El GAN Municipal ha preparado este programa. En este caso estoy aquí particularmente acompañando a los compañeros bomberos de Girón en una capacitación en lo que es trabajo en alturas. De acuerdo a normativa nacional e internacional, todo trabajo que se realiza pasado el 1.80 de altura, ya se denomina trabajo en altura. ¿Por qué se decidió recortar las frecuencias de recolección de basura? Bueno, se tomó esta medida por problemas que estamos perdiendo créditos con gasolineras y con empresas que nos daban servicios. ¿A cuánto ascienden las deudas de los municipios? Bueno, la deuda que mantiene Girón es de 215.925 dólares y la que mantiene Santa Isabel es de 492.642. Que tengan tranquilidad. Lamentablemente me parece que el EMAIC la semana anterior nosotros ya hicimos la transferencia de parte de los recursos que adeudamos. No sé si tal vez no revisaron las cuentas. El Consejo de Girón, en reunión extraordinaria desarrollada el martes 31 de mayo, determinó que en un plazo de siete años, los 65 frentistas de las calles regeneradas en el periodo 2014-2015 deberán cancelar los valores correspondientes al crédito otorgado para el efecto. Para asumir esta responsabilidad que ya fue socializada en el régimen anterior, que la hemos ejecutado nosotros con las consideraciones del caso, si hay algunas imperfecciones tenemos que irlas corrigiendo, pero es una de las mejores obras que se ha podido hacer para el Centro Histórico de Girón. Por eso tuvimos que realizar un contrato complementario para ya no asentar solo sobre arena y la doquilla de piedra. Todo el pasillo, ahí no han hecho absolutamente nada. El dos cortecitos, eso. Y el tema del municipio, del parque, porque han hecho todo esto por parte, aquí le cargan eso. Entonces yo creo que si es que están comprando, si se va a recuperar esto, se tiene que recuperar proporcionalmente. En algunos tramos, si es que se calzaron las veredas, se hicieron un poquito más anchas. Se acostó un poquito, por eso deben estarle asomando rubros de veredas, rubros de bordillo, en algunos lugares que anteriormente ya tenían veredas. En este año concluimos ya el tema de la cubierta social y cultural. Va a tener un piso excelente para que no haya primero los problemas del polvo, el problema de la basura, va a ser muy saludable el piso, que va a ser para tres canchas de boli y un espacio que va a ser también para niños. Bueno, es una estrategia que están manejando para el buen vivir, garantizando el bienestar de niños y niñas a nivel nacional. En este caso estamos haciendo eventos en todas las localidades donde existe tanto la modalidad CBB y CNH. Bien, el convenio que se suscribe entre el Gobierno Autónomo y Centralizado Municipal de Girón y la empresa pública municipal mancomunada, EMAI-EP, específicamente tiene que ver con la relación a la ordenanza que está plenamente aprobada y está ya dentro de los registros oficiales publicados. Hoy en día sabemos que las asignaciones se van a hacer cuatrimestralmente y son reajustables. Esto es en base al ingreso que también percibe el Gobierno Central. Petróleo y por encima del tema del terremoto, eso hizo que de una u otra manera retase y por otro lado, menos después, pues, ¿no? Aunque nos llamaron los vecinos a decir que estaban, no decir que estaban alguien en la casa, sino decir que algo sonaba en la casa y venimos a ver aquí en la casa qué pasaba. Solo me dijo, está, hay una bulla en su casa, hay una bulla en su casa abajo, creo que están sacándose las cositas. Se sacaron todas las cosas. Le agradezco mucho venir por acá, por estos lugares, a observar este parque que en verdad está deteriorado. Como bomberos estamos dando, apoyando al barrio de Rosas. Digamos que el primer paso que estamos dando, el paso como de la limpieza arreglada de los juegos, como si el juego está bastante arruinado, dejamos el fijo para ver si conseguimos un rulingman que necesitamos. El SRI, el SRI tiene convenios con algunos cantones o algunos GATS para el cobro de rodaje. El Cantón Girón no tiene el convenio, como muchos otros cantones a nivel del país, no tiene ningún convenio con el SRI, por lo que se está generando este cobro de rodaje. El mismo que está realizándose doble vez el pago. Las lluvias y chubascos aún mantienen verdes los campos, sin embargo estas acciones muy típicas del verano y de temporadas de sequía se presentan prematuramente, siendo este el primer incendio forestal que se registra en este año. Los gobiernos parroquiales del día de hoy nos hemos reunido en vista a que el gobierno nacional no nos transfiere los recursos que nos están adeudando a los 61 gobiernos de las parroquias de aquí de la provincia de la SOE. Al gobierno parroquial de la Asunción nos están adeudando ya de tres meses de lo que el Ministerio de Finanzas nos transfiere y realmente la situación es bastante crítica. Y vamos a hacer la bendición de estos instrumentos que Dios entrega a los seres humanos para que salven vidas. El conocimiento de la propuesta del proyecto histórico social rescate de la primera fecha de cantonización de Girón. Lo planteo en este sentido, que el Consejo Pleno sea el animador, el motivador en este tema. En este sentido, más bien insto para que todo el Consejo Pleno participemos. Pero nosotros, gracias a la bondad de la cadena montañosa que tenemos acá en la sierra, ha sido un lugar seguro para hacer turismo. Entonces, esta propuesta, el Girón Branding Fest 2016, es un festival multidisciplinario que apunta a eso. Nos consta de varias actividades como una carrera de montaña, un festival de música, tanto de artistas locales como artistas de nivel de la provincia, y como otro tema central es nuestra feria de emprendimientos. Girón realmente desde las décadas de los 50, 60, 70, fue un gran productor de China, en la elaboración de almidón. También felicitar a cada uno de los estantes que en esta mañana se han esforzado por preparar los productos a base de alchida.